Hey, buenas a todos aquí en nuestro camino nuevo Gameplay, buenas a todos, ahora vamos a jugar con la selección de Garecito, ¿vale? ¿Vale? El Mordor, el emperador, bueno, démoslo ver. Ojo que soy Church, eres iglesia, tú vas a meter porque te he metido yo. Porque Dios, porque Dios lo manda. Claro, como es iglesia eres Dios, ¿no? Sí, sí, una bot. Venga, tenemos que buscar un equipo que tenga un league. Así me las hago, joder, apuñados. Qué raro se veía, tú. ¡Oh, Dios! Ojo, leí, leí. Tí, así eres un señor. No sé, es que... ¡Mmmmm! ¡Mmmmm! Es un señor muy raro, tío, o sea. Así es, un señor muy raro. Yo al principio creía que era el portero, el que iba por el balón, ¿sabes? Que era el matón, creía que era el portero. ¡Lady! ¡Arco-adies! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones acabo de pasar? Me suena a parar yo. ¿Qué cojones? Ojo, ojo. Joder, parecito, hijo. ¿Y por qué no te suena a la sana? ¡Osté, aún corre! Corre, super parada. Soy tonto. ¡Seven! ¡Lady! A mi Galecito, todavía no lo he conocido Yo lo he conocido desde que pintaba por el mariz Porque yo era Barclay, sí Pero... A mi no me termina con el este nunca Es uno de los jugadores que me ha hecho No es porque jugaba, no es porque... A más no he cambiado las cosas nunca en el vídeo Y menos a las papas Joder, joder Oye, cada vez en el vídeo estoy en el igual Joder, tío, Samaris Joder, Mitro Glow Ojo Nitro, ojo Nitro No, Mitro Me da igual Ojo Samaris, ojo Henshin Henshin Seine, Henshin Seine Henshin Seine Pues eso ¿Eso no era la cerveza? No, esa era la Cal Y la Henshin Henshin Ojo, ¿por qué te escribes? Oh, Dios mío Oh, Dios mío, estos son de Duna hasta que de aquí Ojo que... Ojo que... Oh, Dios mío Dios mío, Genesei 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 Oh, ¿y qué sabor ha doler el chobaco? El día murió y por cierto Uuuuuh Es un desodorante que se llama Heine ¿Te imaginas que existe un desodorante que se llama Heine? Hay un pueblo que se llama Villapene porque no va a haber un... Un desodorante que se llama Heine Si no, ya te digo yo que mañana lo creo yo Con patento Con olor a frambuesa Con olor a frambuesa Con olor a frambuesa O a francesa O a chur O a chur Chur se va a meter, toma ya Pero es un pardada de repente Porque es más pequeño en el campo Golazo Le ha pegado a alguien en la cabeza De Lesslie otra vez, eh Ha metido de cabeza ante Seth Le ha pegado a alguien de creo Por supuesto ной Gol Deeten Ungd 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 Ung Ungd 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 Ooh Ufff ufff oe jajajaja Es como decir joder joder oe joder oe oe es A-A-R-ON PLAY A-E-A-E-O PLAY A-E-A-R-ON PLAY Yo estaba arrejando el portero punto a saludo, aquí ¿no? y el rey 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!